Llevamos ya más de 40 años con estas instalaciones, somos de los pioneros en esta rama y nuestra misión es intentar cuidar ahora mismo lo que ha pasado a ser uno más en casa, que es el perro, el perro de compañía, que antes era un concepto diferente al de ahora, ahora es uno más, es uno más de la familia e intentamos dar el cariño que cuando los dueños no pueden estar con ellos, pues nosotros se los damos. Es una residencia canina en la cual, como su nombre indica, lo que hacemos es el cuidar a las mascotas, el que durante los días que la gente está de vacaciones o las circunstancias por las cuales no puedan atenderlos, nosotros nos encargamos de ellos. Aquí ellos tienen, pues es el mismo concepto que un hotel, ellos vienen, duermen aquí, y los damos de comer, por supuesto, les atendemos, les damos el cariño, hay diferentes actividades, pues hay juegos, hay peluquería, hay baño, hay pues un poco todo lo que el cliente o el propietario pueda necesitar para que su mascota esté atendida. ¡Gracias! ¡Gracias!